El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículos 14 al 21 del día 16 de julio 2016 Los fariseos al salir se pusieron a planear el modo de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Los siguieron muchos y los sanó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, este es mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones. No discutirá ni gritará, no se oirá en las plazas su voz, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio nos presenta a Jesús como el profeta que viene a cumplir los designios de manera perfecta que el Padre le ha encomendado. Él es más que un profeta, es el Hijo de Dios que vive en la perfecta comunión. En la muerte de Jesús podemos descubrir el grado de amor más grande, la perfección completa, plena del amor que el hombre puede tributar a Dios, que puede realizar en ese mandamiento que el Padre mismo nos ha dado, amarlo a Él y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús cumple plenamente este amor, Él es la medida de nuestro amor, Él es nuestro ejemplo y más que un ejemplo, Él es el que hace que en nosotros sea capaz de darse el grado sumo del amor. Como verdadero hombre, nos viene a llenar de su Santo Espíritu para que podamos seguir sus pasos. Y desde que Él logró hacerlo a la manera humana, porque es verdadero hombre, además de ser verdadero Dios, pues nos abrió un camino, una senda, en la cual los que nos hacemos sus discípulos, y los seguimos, y escuchamos sus palabras, y lo obedecemos, y nos dejamos transformar de Él en el camino de conversión, que implica el ser discípulo, el discipulado, Él nos da esta capacidad de amar, nos da esta capacidad de cumplir plenamente ese mandamiento. Muchas veces cuando uno mismo se confiesa, o cuando uno como sacerdote escucha también las confesiones, no es raro escuchar el lamento de la humanidad, que se arrepiente de no haber sido fuerte, de haber sido débil, de no haber amado a Dios con todo el corazón, y uno confiesa sus culpas, ver a sus fallas. El Señor Jesús nos invita a la perseverancia, nos dice que sí se puede, que confiemos precisamente en la justicia de Dios, que en primer lugar nos ha justificado a nosotros, y esa justificación, que es el perdón de Dios de nuestros pecados, de nuestras culpas, nos hace capaces, por la gracia que nos da, nos hace capaces de amar, nos da la oportunidad de la vida nueva, de tener un corazón nuevo. El Señor realmente hace nuevas todas las cosas, y cada uno de nosotros y nuestro corazón, si nos acercamos a Él. A veces uno puede sentir la propia debilidad, la propia impotencia de no poder amar a Dios en perfección, aunque uno lo haya decidido, se decida a seguirlo, a escuchar sus palabras, a vivir en la caridad, a ir también contracorriente en este mundo, y con su pensamiento, que nos trata de apartar de los caminos de Dios, y de convencer de que Dios es un tirano, de que obedecerlo a Él y seguir sus leyes es coartar nuestra libertad. Nada más falso que esto. Al Señor lo único que quiere es nuestra libertad. Y miremos al crucificado, miremoslo a Él para descubrir que un Dios que quisiera engañarme no entrega a su propio Hijo por mi salvación. Un Dios que quisiera dañarme no me invitaría a formar parte de la resurrección de su Hijo, habiendo sido mi pecado el que le ha dado la muerte. Un Dios que quisiera dañarme no me perdonaría mis faltas, no me daría gratuitamente la vida que Él ha venido a ofrecer, no me ofrecería la paz, la reconciliación. Esa es la obra de Dios, y es también la tarea de la misión que Dios invita a sus hijos a cumplir en este mundo, como Jesús, no anunciar la paz y la salvación con armas, con imposiciones, con destrucciones, sino más bien con el deseo de construir y de dar la vida para que otros tengan vida y experimenten lo que nosotros a su vez hemos recibido del Padre. ¿Cuánto fallamos realmente si nos damos cuenta del cristianismo, del ser discípulo, del discipulado que Dios nos ofrece? ¿Cuánto fallamos en cumplir lo que nuestro corazón desearía cumplir? Pero no tengamos miedo. El Señor dice aquí que a todos los que lo siguieron lo sanó. Entonces, nuestra arma, nuestro escudo, a la vez, es esa sanación y esa salud que Dios está siempre dispuesto a ofrecernos. Y nos invita a crecer, a dar un paso, un paso tras otro, a caminar hacia adelante y en su vida, a ir hacia arriba. Entonces, que el Señor, pues, nos conceda a cada uno en la sencillez en que podamos comprender esas palabras del Señor. Nos invita a confiar y a esperar en Él. Sí, le hemos fallado, hemos vuelto a pecar una vez más, pero también su gracia está dispuesta a levantarnos. Él no viene a resquebrajar nuestra vida, sino a darle un verdadero sustento, una verdadera firmeza, una rectitud inquebrantable. Sigamos sus pasos. Podemos seguramente encontrar la muerte en este camino, podemos encontrar soledad, podemos encontrar rechazo, pero aquel que está con nosotros nos saca adelante en todas nuestras luchas y nos hace encontrar el amor, la alegría y la plenitud que el mundo no nos puede dar. Que así sea.